Pero Chadito Cruz me decía, el mulato, me decía que me viniera a México a luchar, pero pues no, yo estaba totalmente, tendría pues te digo 16 años más o menos, no estaba con la edad suficiente para volar. Yo trabajaba en Villahermosa, porque desde chiquillo me gustó trabajar, entonces trabajaba, pero no para salir de ahí, de Villahermosa, irme a otro lugar y manejarme solo, sin el cobijo de mamá, de papá. Entonces, pues eso al principio para mí fue duro, pero me encontré con una familia cuando llegué a México en el 73. En marzo del 73 llegué a México, me encontré con una familia pues muy hermosa, muy positiva, que era la esposa de Chadito Cruz, mi comadrita Ana y Chadito, la familia Alvarado. Entonces los brazos estaban chamaquillos también, eran chiquillos, entonces ahí me acabé de familiarizar con todos y me arroparon ellos para que yo fuera a entrenar, para que siguiera lo que venía. Me decían, bueno, tú venías a esto, pues vámonos, vayas al gimnasio y échale ganas. Entonces, este, me protegían en ese aspecto. Aparte de todo, pues me daban la alimentación y dónde dormir. Más adelante yo bromeaba con Chadito, decía compadre, porque los hice mi compadre, le decía compadre, pues este, tú me dabas para ir al gimnasio, me dabas de comer, pero no me dabas dinero para gastar, le comentabas, pero este, ya como bromas, ya como, como cosa, este, secundaria. Pero sí, fue una familia muy positiva y que tuvo y tiene que ver mucho en el aspecto de que Canek no se hizo solito, aparte de mamá, de papá, de la familia, mi esposa, mis hijas. Canek se hizo con la ayuda de mucha gente. Gracias.